Las mayores peleas del reino animal ¿Qué pelea considerarías como la mejor de la historia? ¿Mayweather contra Pacquiao? ¿Mayweather contra el extraño youtuber? ¿Mohamed Ali contra los innumerables luchadores que ha destruido? Bueno, no lo sé, pero te voy a mostrar las 10 mejores peleas que se han librado en el reino animal. Prepárate, porque esto está a punto de convertirse en un gran paseo. 10. LA GUERRA DEL CÉSPECT DE LOS MONOS Para una persona ajena a la situación, esta escena no parece una batalla. En cambio, parece un grupo de monos sentados y disfrutando de una puesta de sol. Pero no se trata de eso. La escena está preparada para la guerra y está a punto de volverse peligrosa. En esta roca se siente un macho dominante llamado Xavier. Xavier es el alfa, por así decirlo, y tiene muchas hembras para él. Pero tantas hembras envían una señal a los monos solteros que no tienen pareja. Los solteros se reúnen en torno a la roca, sabiendo que si logran matar a Xavier, podrán quedarse con su mujer e hijos. Xavier, por su parte, sabe que este grupo de monos rivales no está aquí de visita. Si lo dominan, lo matarán, se llevarán a sus mujeres y matarán a sus hijos. No puede dejar que eso ocurra. Intenta alejarlos, pero el líder de los solteros se niega a escuchar hasta que Xavier ataca preventivamente. Sorprendido por la velocidad y la agilidad de Xavier, el líder de la banda rival huye, y Xavier vive para luchar otro día. Número 9. Jirafa contra jirafa. Las jirafas son animales pacíficos. Van de un lado a otro ocupándose de sus asuntos y asegurándose de que nadie las moleste. ¿Has oído algo malo de ellas? Probablemente no, pero eso no significa que las jirafas no peleen. En este video verás un hecho muy poco frecuente, una jirafa luchando. Como las jirafas no tienen pulgares oponibles, garras o dientes afilados, solo pueden luchar utilizando sus cuerpos como enormes troncos para golpearse. Imagina que una jirafa utiliza la parte superior de su grueso cuerpo para golpearte. Seguro que terminarías en el hospital. Ahora imagina que eso ocurre varias veces. Pues bien, así es como luchan las jirafas. Un golpe en la cabeza y la jirafa desarrolla inmediatamente una condición cerebral, haciendo que caiga al suelo sin fuerzas. Afortunadamente la jirafa vivió para luchar otro día. Sin embargo, queda por ver si la jirafa estaría realmente dispuesta a hacerlo. 8. RINOSERONTE VERSUS BÚFALO DE AGUA Cuando se trata de batallas en la sabana africana, el enfrentamiento entre el rinoceronte y el búfalo de agua es algo que no te quieres perder. Sus combates son muy intensos, porque ambos animales son rivales legendarios y son bastante agresivos cuando quieren. Ambos animales combinados pesan unos 2.000 kilogramos. Para ser justos, el rinoceronte pesa más de 2 tercios de ese peso combinado. Pero hay que estar de acuerdo en que cuando estos animales se enfrentan, será una batalla de titanes. Como era de esperar, el rinoceronte en este escenario gana, ya que puede tomar al búfalo bajo sus cuernos y destrozarlo. ¿No es increíble? 7. COCODRILO CONTRA HIPOPÓTAMO Si tuvieras que hacer una lista de las 10 mejores ideas malas para ejecutar en la selva, ¿qué encabezaría tu lista? ¿Sería robar el cachorro de un tigre? ¿Intentar luchar contra un gorila? ¿Atrapar un guepardo? ¿Trenzar la melena de un león? Bueno, no sé, pero la mía encabecería con intentar colarse en un grupo de hipopótamos bañándose e intentar matar a uno. Esa es una de las peores cosas que puedes hacer, y este cocodrilo aprendió esa lección cuando lo intentó. En cuanto el cocodrilo salió a la superficie, los hipopótamos le clavaron sus enormes mandíbulas capaces de infligirle dolor. En cuestión de minutos, el cocodrilo se vio superado en número e impotente ante la avalancha de mordiscos. El cocodrilo trató de desaparecer bajo las aguas, pero los furiosos hipopótamos no lo dejaron. Lo sacudieron y lo hicieron girar hasta que lo sacaron de su medio. 6. Lobos contra osos ¿Qué animal querrías evitar por todos los medios? ¿Un león? ¿Tigre? ¿Lobo? ¿Oso? En esta pelea, vemos enfrentarse a dos animales que querrías evitar por todos los medios. Es el lobo contra el oso. Como los lobos cazan en manada, suelen tener más probabilidad de ganar. Como los osos suelen estar solos, las probabilidades no suelen estar a su favor cuando tienen que luchar contra una manada de luchadores preparados. Los lobos blancos parecen encontrarse con este oso, mientras se ocupan de sus asuntos y deciden que sería muy divertido pelearse. Al principio parece que su postulación es cierta. Los lobos tienen inicialmente la ventaja, y están a punto de empujar al oso al lago. Pero el oso se niega a adentrarse en la noche, o más bien, en el mar azul, y golpea a dos de los lobos. Puede que el oso no haya ganado este asalto, pero estos tres lobos se lo pensarán dos veces antes de atacar a un oso solitario. Número 5. Conejo contra serpiente. Personalmente, después de los perros y los gatos, creo que los conejos son las mejores mascotas. Son súper bonitos y súper mimosos. No son muy sucios, son fáciles de alimentar y casi se comen cualquier planta que les des. También son súper pacíficos y tan inofensivos como se puede acontecer. Al menos eso es lo que yo pensaba, hasta que me encontré con este video. Un conejo da una buena lección a una serpiente sobre los derechos de propiedad. Se supone que el conejo salió un rato y volvió para encontrarse con una serpiente que intentaba devorar a sus crías. Lo normal sería que el conejo huyera porque la serpiente es un animal bastante peligroso. Pero el conejo probablemente no había oído hablar de las serpientes y de todos los peligros que atrañan, y si lo había hecho, decidió ignorarlo. En cuanto vio a la serpiente, se lanzó y empezó a morderla. Por supuesto, la serpiente intenta vengarse, pero no pudo porque el conejo tiene unos reflejos súper rápidos. ¿Hay algo más grande que el amor de una madre conejo por sus crías? Número 4. León contra hipopótamo. Se considera a los leones como los reyes de la selva, y aunque los humanos no sabemos cuándo se produjo la coronación, aceptamos su realeza. Sin embargo, otros animales no reconocen la realeza o la autoridad de los leones. A muchos ni siquiera les importa. Y uno de esos animales a los que no les importa es el hipopótamo. El hipopótamo puede pesar hasta 4.000 kilogramos, lo que supone más de 12 veces el peso de un león medio. El hipopótamo no se inclinan ante nadie. Lamentablemente, este león no se enteró de esto antes de empezar a olfatear al hipopótamo. Lo que sucedió después es mejor imaginarlo. Espera, no, no lo es. Deberías verlo por ti mismo. El hipopótamo se levanta, se da la vuelta, ve al león y lo persigue. Incluso casi le rompe el cuello al león en el proceso. ¿Cuál crees que sería el siguiente movimiento del león después de esta humillación? 3. Hipopótamos contra perros salvajes Vale, lo admito. Hay muchos hipopótamos en este video, pero hay una buena razón para ello. Los hipopótamos son simplemente increíbles. Esta vez, el hipopótamo está a punto de dar una lección a un grupo de perros salvajes. Por alguna razón, el hipopótamo tiene un impala en la boca. Se trata de una visión ciertamente rara, ya que la mayoría de la gente piensa que los hipopótamos, a pesar de sus enormes caninos, son herbívoros. Pero ese conocimiento no es necesariamente cierto. Aunque es bastante raro, los científicos han registrado casos de hipopótamos que se han comido en palas, crías de elefante e incluso, espera, otros hipopótamos. Así que, por lo que podemos ver, este hipopótamo estaba tratando de proteger su cena para que no se la llevaran los perros salvajes. Esta situación puede parecer precaria para el hipopótamo, pero los perros salvajes son los que están en verdadero peligro. Cualquiera que se acerque al hipopótamo tendrá una muerte miserable. Por eso es sorprendente que lo intenten. ¿Por qué crees que lo intentan? Número 2. Jirafa versus león. A los leones en general, no les gusta perseguir a las jirafas. Las jirafas son altas, tienen una gran resistencia y son difíciles de matar. La razón por la que es difícil para los leones matar a las jirafas es sencilla. La mayoría de los leones matan apretando sus mandíbulas alrededor de su presa, pero como la garganta de la jirafa está allí arriba donde un león no puede llegar, es demasiado difícil. Sin embargo, a veces cuando la comida escasea y tienen que cazar algo o morir en el intento, la jirafa puede ser una presa atractiva. Lamentablemente, eso rara vez termina bien para los leones. Este es un claro ejemplo en el que la jirafa acaba pisoteando al león. La próxima vez el león se lo pensará dos veces antes de atacar a este animal. Número 1. Canguro contra canguro. El canguro adulto tiene muy pocos depredadores naturales. Por supuesto, los zorros, los gatos salvajes y los perros pueden suponer un peligro para las crías de canguro. Pero el canguro adulto no suele preocuparse. En cambio, el canguro tiene que preocuparse por otros canguros. Las peleas entre canguros suelen ser muy breves, pero también muy intensas por sus fuertes patadas. Los canguros de este video probablemente se estén peleando por el derecho a parearse con una canguro hembra, y solo se puede ver la fuerza que ambos animales están desplegando. Las patadas son tan fuertes y contundentes que resulta casi increíble que alguno de ellos pueda quedar en pie. ¿Qué crees que te pasaría si alguna vez recibieras una patada tan fuerte como esta? ¿Crees que serías capaz de volver a levantarte? ¿A qué animal de aquí crees que podrías enfrentarte? Cuéntanos en los comentarios. Adiós por ahora, y recuerda darle a los botones de me gusta y suscribirme.